Hey yo, novato aquí y hoy les traigo una video de reacción a Ryan Castro y hablé de ese CD, Niña de mi Sueño Me han dicho de todo, que este tema está durísimo, me lo han recomendado Así que quiero hacer una reacción, nunca he escuchado alguna canción de ninguno de estos dos cantantes Pero me han emocionado mucho por ella, así que vamos a hacerlo Hey, hey, esperta, oye, ni cuéntame di que ya me había empezado como a bailar Oye, de verdad que tiene un instrumental, mira, bien, 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 bien bacano que está Oye, oye, con esa letra que él está diciendo me hace como recordar los paris como eran antes Contra la pared, ahí bailando, ahí bacano, bacano, en esos tiempos, oye, que uno no sabía que era feliz, de verdad Ve, y eso mismo tú, oye, noche TVT y eso mismo estaba ya hablando Que te hace como recordar esos viejos tiempos de esos paris bacanos que se daban hasta la amanecilla Ve, y eso también va a regresar Que rico está bacano el jacket supreme eso está bacano esté lleno de besos para hidratarte la piel oye de verdad que ese coro está durísimo durísimo de verdad como que tiene un mambo mera vez que te pone ahí de una vez y están describiendo entonces una una mujer que ya él cedió y que duraron par de años sin verse y la volví a ver y pan otra vez a la cama de nuevo ay 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 picante y para eso mismo que está el tema para bailar así mismo van hasta la discoteca ustedes van a ver con ese tema todita la van a estar poniendo esa canción porque está mera durísima vamos levántalo oye de verdad que ese jacket supreme está un flow diferente pero no se ve mal no se ve mal la verdad que no hey ryan castro y bless sd con este tema se pasaron bien bien pasado está durísimo el reggaetón oye es ganader de mambo de una vez que no tiene aquí de tirarse por una discoteca y emborracharse y bailar con todas las mujeres que hayan ahí ella ustedes saben mi gente si les gustó la reacción déjenme saber denme en su like compartan y suscríbanse y si quieren ser responsables de mi próximo vídeo déjenme saber los comentarios que quieren que les reaccione nos vemos